El Sistema Estatal de Comunicación Social informa. El gobernador del estado reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres al atestiguar la firma de convenio entre la Secretaría de Seguridad Pública y Empresas Locales, con el que se busca combatir este fenómeno. Con esta iniciativa pretendemos dar una atención y garantizar seguridad a una vida libre de violencia de las mujeres sonorenses. Alfonso Durazo Montaño informó que se realizó exitosamente la primera etapa de rehabilitación de centros de salud con 100 clínicas atendidas en 46 municipios y una inversión de 128 millones de pesos. Lo importante de este programa es que nos permite cumplir con mayor eficiencia el objetivo de garantizar atención médica básica de manera gratuita a toda la población. El mandatario participó en la conmemoración del Día de la Marina Nacional, evento en el que destacó la participación de esta institución en la seguridad de Sonora y su gran aporte en la rehabilitación del puerto de Guaymas. Celebramos el sacrificio y empeño constante de todas y todos los sonorenses dedicados a las actividades navales. Con miras a un crecimiento ordenado de la infraestructura estatal, el gobernador propuso la creación del Instituto Sonorense de Planeación. Un instituto, un organismo destinado a la planeación de largo plazo. ¡30 años! El mandatario estatal, el gira de trabajo por la Sierra Sonorense, hizo entrega de becas y material educativo a jóvenes estudiantes. Y que nadie, cualquiera que sean sus ideas, cualquiera que sea el gobernador o la gobernadora del Estado, no pueda cancelarlo. Este programa llegó para quedarse. Sonora, tierra de oportunidades. 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 Gracias.